Y Laura Zapata recuerda con gran cariño a Pilar Pellicer, pues asegura que gracias a ella le cambió la vida y además comparte que en su familia lamentablemente ya hay alguien con coble. Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de la actriz Pilar Pellicer, fueron varios los artistas que reaccionaron ante la pérdida. Es el caso de Laura Zapata, quien en entrevista para Sale el Sol, dijo que siempre estará agradecida con la actriz, pues le presentó a Juan Eduardo Zodi, quien se convertiría en su esposo y el padre de sus hijos. Ella y yo tomábamos clases de ballet, porque ella también era bailarina igual que yo. Y un día me dice, oye fíjate que voy a hacer una comida para un amigo. Me dice, oye Laura, el domingo próximo voy a hacer una comida para alguien que quiere ser delegado de la Miguelidad. Te invito. Y él le digo, ah sí, como no, Pilar, encantada de la vida. Y bueno, pues me casé con él y tengo dos hijos maravillosos de esa relación. Así es que Pilar para mí es una mujer muy significativa, es una mujer que tiene una parte muy importante en mi vida, porque a partir de ese momento en su casa cambió mi vida. Y soy madre gracias a esa invitación, a esa comida en su casa. Laura lamentó enterarse que Pilar Pellicer falleciera por complicaciones de COVID-19, un virus que ha llegado también a su familia, pues expresó que el papá de uno de sus sobrinos está debatiéndose entre la vida y la muerte por esta misma situación. Un sobrino mío guapísimo, divino, precioso, con toda la juventud y la belleza, tuvo que ser operado del páncreas, porque tenía una pancreatitis con un pedazo lecrozado en el páncreas. Y entonces de estar en el hospital, obviamente mi prima hermana Yolanda y su marido, mi primo hermano político Carlos, pues asistían al hospital y de repente ahora tengo a mi primo político, a Carlos, debatiéndose entre la vida y la muerte, infectado de COVID. Por ello, Laura Zapata reafirma que no entiende cómo hay personas que no creen en la existencia del virus. Además expresó que no se siente atacada por un tuit recientemente publicado por Pati Navidad, en el que pide que se le deje de señalar por esta misma razón. Es algo que le está demostrando a la gente que duda de que esto es una realidad, que cree que esto es un invento de lo que hablábamos la vez pasada. ¿Qué te puedo yo decir? Me siento, no, no atacada, me siento nombrada, pero bueno, de alguna manera cada quien tiene su pensamiento, pero lo que no podemos es jalar a los que menos saben, a los que no leen, a los que no están enterados, a los que no saben qué es lo que sucede en el país o internacionalmente, no podemos jalarlos a nuestra ignorancia. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Fíjate que cuando falta la salud es cuando te das cuenta lo que pasa en el mundo. O sea, primero está la salud. Tan es así que la emergencia sanitaria es prioritaria más allá de la política, de la economía, del trabajo, de otras enfermedades. O sea, tan es así que la salud es lo número uno del mundo. Pues sí, porque sin salud no hay nada, no puedes trabajar, no puedes producir, no puedes generar y por eso hay que tener tanto cuidado. Y luego de lo que dice, porque es que trae pleito en redes sociales con Pati Navidad por las opiniones de Pati sobre lo del coronavirus. Correcto. Entonces, Pati ya le contestó, Laura, entonces ya es lo que decía acá, quien puede opinar lo que quiera, más no por ignorancia, hacer que los demás se confundan. Es lo que pide Laura Zapata. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Creo que, digo, quien no lo crea, yo, como comentario, váyanse a la raza. Carlos Villagrán y Pati Navidad sin cubrebocas y sin nada. Entren, pasen, hablen con los enfermos y demás. Se está muriendo la gente todos los días. Todos los días. Entonces, yo creo que hay que ser serios en ese tema, ¿no? Pati Navidad y Carlos Villagrán, entre otros. Pati Navidad y Carlos Villagrán, entre otros.